Si estoy contigo solo, pues... Pues tal. Yo también. Ahora hay silencio para... Como hacemos en tu casa. Bueno, empiezo ya con el... Empezamos ya con el rol. Si. Que tal el viaje. Pues la verdad es que muy cansado, la verdad. Pa' que mentir. La verdad es que has sido muy... Muraco. Muraco. Entonces tú que... La que intenta le vale la novia a mi hermano, o le vale la novia de mi hermano? Soy la novia. El es novia de mi hermano, vale. Es que 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 es la más guapa de las dos. Ahora hace que el jodido, con la razón dejó la yakuza. Con la razón dejó la yakuza, el hijoputa. He entendido, con la razón dejó la yakuza, el hijoputa. He entendido, con la razón dejó la yakuza. Con la razón. Que se, los japoneses hablan muy raro. A veces no lo entienden. Pero bueno. Como a mi. ¿Estás segura que quieres saber que, 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 que hago aquí? En la ciudad. ¿Por qué he venido aquí? Sí. Sí. Pero feliz día contártelo en tu casa. Tranquilo. Que no nos escucha nadie. Vale. Entonces la otra, la otra chica que está ahora en los puertos, ¿quién es? El compañero. El compañero de él. Es la que, la que intenta lo bata el novio, ¿no? Sí. No, no, no te preocupes, no te preocupes. Intentarle ligar con ella para que se fije en mí y lo en tu hermano. Gracias. Sí. Para eso estamos. Que en Japón las infidelidades se pagan con la corte de la picha. Y tampoco quiero, y no creo, y no creo que sigilo aquí la pez de picha. Bueno, yo creo que tampoco. A ver, a abrir un bicho a Sara. Tío, se me ha quedado la puerta de la picha buguea. Se me ha quedado mitad abierta, mitad cerrada. Así porque sí. Super Fridon, tío. No jodas, que no... Se me ha bugueado el directo, creo. Ahora, 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 ahora. Uf, que no me salía el número. No me salía el nombre, el título. Entonces esta es tu casa. Esta es la casa de la tuya, la de Silo. De los dos. De los dos, ¿no? ¿Dónde está mi hermano? ¿Está arriba? Sí. Sí, ha ido... a la policía. ¿Estás trabajando en policía ahora mismo? ¿O te has ido a viajar de negocio? Está de viajar de negocio. Sí. Hola, es bonita la habitación, eh. Gracias. Por ahí está el baño, si necesitas él. Es que lleva mucho tiempo sin hacer pipí. Bueno, si me decía... a Sara que está por aquí. Sí, sí, sí. Que mucho tiempo sin hacer pipí. Bueno, va. Ya terminó, ya. Me queda más a gusto que otra cosa. ¿Qué tal, Sara? Señorita. Quiero saber... qué le ha contado a mi hermano de mí. ¿A cuál es la cosa que estoy preguntando? A las dos, a las dos. Estoy preguntando a las dos. Es que... A mí es muy poca excusa de ti. Es que mi hermano es una persona de poca palabra. La verdad. A mí me ha dicho lo justo y lo justo y lo justo necesario. Y ella está de aquí, vamos a venir. ¿A ti qué has dicho? Lo justo y lo necesario. ¿Pero qué es lo justo y lo necesario? ¿Qué lo sabes? Si te digo si es verdad o mentira, porque mi hermano suele mentir mucho conmigo. Pues me ha dicho que tú eres su hermano, tu nombre y que lo vas a ayudar seguramente. Ah, eso sí, eso sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Ah, eso también. Iba a ayudarlo. Iba a ayudar a matar a toda la gente que hay en la ciudad. Digo, a la mafia, a la mafia, sí, a la mafia. No, gente. Va a ser difícil, va a ser difícil. Por lo menos para mí va a ser difícil, porque recordé que soy yakuza. Y me encanta matar gente y cortar dedos. Pero... Todo sea por mi hermanito. Vale. Lo de cortar el dedo creo que es algo familiar, eh. Nada de mí, no sé. Es que viene de familia, en Japón siempre cortamos dedos. Si no te equivocamos, no le voy a cortar dedos. Yo creo que... Yo también tengo eso de cortar dedos por mi tío. Mira, mira, es que te voy a enseñar una cosa, mira, mira. Va a flipar, mira. Mira, ve, me falta el dedo chiquitito, mira. Me falta el dedo pequeñito. Ah, es verdad. Esa fue por pegarle una hostia a mi hermano. Solo por eso. Menuda hostia la metiste. Si lo dejáis consciente, cuando se levantó empezó... Yo me acuerdo de eso, que cuando se levantó empezó así... Capullo, capullo, anormal, gilipollas, me cago en tu puta madre. Empezó a decir estas cosas. Nosotros lo llamábamos loco, pero él decía que se llamaba Conway. Hasta que descubrimos lo que descubrimos, claro. De hecho... ¿Qué descubriste? Descubrimos que eran hijos de un tal Jack Conway. ¿Quién era? ¿Quién no era mi hermano, de verdad? Sí. Pero para mí siempre seguísle siendo mi hermano. Sí, básicamente se... Vamos, los conocen desde pequeñitos, así que... De hecho, él me vio nacer. Él vio como dice... Ñaca, naca, ua, ua. Casi le coña a mi madre. Seguro que... Seguro que... Seguro que... Sí, es más mayor. Es más mayor que yo. ¿Cuántos tienes tú? Yo tengo 19. Hostia... Yo todavía soy más mayor que tú. ¿Cuántos años tienes tú? 23. Ya. ¿Y tú? 21. No. Ah, pues ven aquí. Tú pa' mí. Tú dale pa' mí. Tú dale pa' mí. Tú dale pa' mí. Básicamente porque ella es la esposa. Es la esposa de mi hermano y eso la respeto. Futura. Bueno, futura esposa. Ya que no está mi hermano, si queréis un tío, pues le podemos hacer un tío. Por mí no hay problema. No. No, no, no. Yo no. Vosotros lo que queréis, pero yo no. No, no me parece. A mí me dejáis... A mí me dejáis... A mí me dejáis eso y vosotros lo que queréis. Ah, bueno. Yo te voy porque no quiero morirte en el marrón. Pero no te vayas, ¿por qué te vas? No te preocupes. No te va a hacer nada. Ahí está ya en la cocina. A ver, te hablo con ella. Ah, sí. Tengo que hablar con... Tengo que hablar con... Tengo que hablar con las dos. Mi hermano seguro que no nos ha... Mi hermano seguro que no nos ha contado nada. ¿Qué te vas a contar a mi hermano de... De mi persona vida? Eh... Me tengo que ir un momento ahora. Tengo que ir de MS. Tengo que ir... Tengo que ir... Tengo que ir... Me tengo que ir de MS. Que me... Me está llevando al carrito. Vale, vale. No te preocupes. Te la voy a dejar ir de MS. No te preocupes. Yo me quedo con salamienta. Hola. Joder... Dime... Ahí arriba hay una habitación. No te preocupes. Yo me conozco la habitación. No te preocupes. Qué ploma, qué ploma, qué ploma. Siempre ploma china. Ploma japonesa. Jaja. A ver, vamos a hablar. Qué tema que conoces. Bueno, digo que... Que lo paséis vídeo. Mucho de lo mejor. Vamos a conocernos. Ojalá los otros veis un camión de cuatro ruedas. Para dar repuesto. ¿Eso es... Eso es de buena suerte o...? Pues de odio. De buena suerte. Es de buena suerte. Es de buena suerte. Decirle a todo el mundo que se vaya a un lugar. No le digas eso a todo el mundo porque si no, a lo mejor te matan ellos a ti. Lo veo difícil. Lo veo difícil. No me mataron... No me mataron... En Japón me van a matar aquí. Ah, bueno. Sala... ¿Qué me has dicho, Sare? ¿Qué me has dicho? ¿Qué me has dicho? ¿Qué me has dicho? ¿Qué me has dicho? Ah... Se nota que va a ser la esposa de mi hermano. Se nota. Solo puedo llevar a escogido a una persona agresiva. ¿Cómo huye? ¿Cómo huye? Digo, ¿cómo huye? Digo básicamente porque se nota por la agresiva que eres. Gracias, gracias. Ay, no, no. Me llames quien quieres tú. No te lo llamas, ves. Entra. Mi hermano también es agresivo. Venga, yo me voy. Me doy. Vale, vale. ¿Puedo y déjame ese cóctico? o me cojo con salamejo me cojo con salamejo adios mía que te invito te invito, te invito, que tenemos que hablar te invito, que tú y yo tenemos que hablar muésterlo, la verdad tú y yo tenemos que hablar, muésterlo traigo noticias de Japón y mejor mi hermano que tenía que hablar contigo, no con otra persona no hay yo te voy a decir textualmente lo que me dijo mi hermano mi hermano básicamente lo que me dijo fue habla con sala que es mi hermanita y esta, no mi hermana no hay ah no, si, si, me elijo, me elijo habla con sala que es mi hermanita no la toques o te mato, es muy linda así que no te metas con ella vaya olvida todo lo que te he dicho antes no sé no sé si me estaba sin la verdad en ese momento no sé es la bloma lo que te dije antes de ir a la habitación es la bloma no le diga no le diga nada a mi hermano por favor a ver que es lo que me diga que te ha dicho mi hermano y mi personalidad aparte yo creo que yo creo que por familia aparte de cortar dedos creo que la mejor carácter por familia puede llegar a ser pero ya dependiendo porque no sé porque puede que a mi uno no puede salir más a la madre y otro más al padre eso es verdad eso es verdad ¿me puedo quitar la chaqueta? si, si, quítatela vale vale yo lo en Japón se presta el hecho para el permiso para hacer cualquier cosa incluso para ir al baño hace pipí hace pipí me gusta me gusta ala 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 es bonita su lado eh no pensé que fuese similar a la a Japón ya ya aquí hay mucha mafia mmm dos o tres más o menos solo solo conozco los putos lusos de mierda eso solo me ha contado que están esos son los que están por encima eh los que están por encima están siempre escondidos eso me dijo mi hermano que están aquí los lusos pero me dijo también que los lusos eran aliados que no eran malos no sé si yo decir que son aliados porque yo tengo un problema con unos rusos bueno vayamos al clano eh mi hermano me ha puesto al tanto de todo y te preguntarás y te preguntarás que al tanto de todo de que como que al tanto de todo de que te lo voy a decir claro o sea la yo también soy el CNI básicamente no sé quiénes son exactamente los miembros los miembros nuevos del CNI pero si sé que los lusos somos nosotros es mi hermano mi hermano es el líder del lusos eso lo sé y están infiltrados eso lo sé por eso me llamo aquí para por eso me llamo aquí para poder para poder para poder negociar con la otra persona y demostrarles que los japoneses son los agresivos exactamente o sea te has puesto en situación enseguida eh si me has puesto en situación enseguida es que confía mucho en mi por eso es que son mi hermano se nota se nota eh que los dos cantan la información súper rápido eso es verdad eso es verdad también me elijo es curioso porque me elijo que tú te vas a solterla lo que yo le dije fue que suaaa que suaaa una mujer tan linda no puede estar soltera tiene que tener mal hilo seguro no puede estar soltera hombre esto lo puede pasar él me habló mucho de ti me habló mucho de Eduardo y me habló mucho de ti también bueno de Eduardo no me habló mucho la verdad me dijo que no la tocara que si la tocara a lo mejor mi cabeza lo daba hombre no puede rodar tu cabeza si no la has rescatado también es verdad hombre pero ahí tiene un fallo ahí como le he rescatado Eduardo a mi hermano estaba en viaje de negocio estoy sin negocios negocios así decirlo o sea la que ha pasado con mi hermano que por lo que yo me he enterado lo han secuestrado ¿quienes lo han secuestrado? me imagino unos componentes de la mafia pero que mafia? dos luces creo que una mafia que si sus siglas son ED es la puta ¿y sabes quienes son? de momento tenemos aún no posible que sea no está confirmado pero es posible que estuvo que estuvo con los rusos ¿sabe su nombre? no 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 como mentele a quien es como mentele a quien es me va a entregar a mi hermano si no quiere ver a su puta familia muerta lo único que sé es que es el mismo que ha estado liándola ¿tenéis a una persona tenéis a una persona tenéis a una persona a la ciudad liándola y no la habéis detenido todavía? pero esas a mi los reclutes y los agentes que han venido nuevos no sirven para nada así que hay que poner los derechos no saben ni conducir a Mary puta policía de mierda no saben hacer nada yo tengo que hacer todo mismo lo tengo que decir yo acá nomás nomás casi llévame llévame a la policía llévame a la policía porque no sé si ahora mismo están cuantos hay tú eres policía ¿no? tiene el largo de su filio suficiente para convocarlos a todos en la comisaría yo soy inspectora intenta convocar a todos en comisaría a los que estén ahora mismo en la comisaría joder se soye intenso uff vale vamos a ir a la comisaría me gusta el tatuaje de tu lazo es bonito gracias me apagalo que no me hayan seguido la yakuza de Japón esos pelos me han seguido entonces se lia con los lusos como se entiende que somos liados con los lusos pues estamos jolidos ah mira que me han traído yo me he llegado el coche del vuelo bueno que bien vaya ese lo tiene mi prima ese era el coche oficial de la mafia ese era el que usaba la yakuza nosotros el que usaba y ahora cual utiliza ahora no se cual usa Alan creo que siguen usando el mismo pelo usamos coche lápido porque en Japón no se si les habla pero la policía usa detector de kilometraje y si supera más de la ciudad en kilómetro ni te intentan coger es la leche por eso usamos coche lápido hacíamos atlaco poníamos el coche en puerta llegamos a 200 y no nos coge a nadie vaya policía básicamente así fue como conocí a mi hermano bueno conocí supe que mi hermano era policía más concretamente de las fuerzas especiales porque donde pues atlacoaco con un Lamborghini y él me vino con un Bugatti de hecho en casa de Japón ya no está Bugatti no se que hablara hecho con él si lo hablara vendido se lo hablara hasta yo para acá no se yo creo que no le he visto nada con ningún Bugatti sinceramente bueno no se que hablara hecho lo hablara vendido seguramente para tener esa casa que tiene con Eduardo pues seguramente lo hablara vendido es la misma no sé cuánto dinero tengo encima pero bueno esta es la comisaría pues si esta es la de los policías normales y después esta hay otra parte esta es la de la Laza en post no esta es la policía 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 ah policía 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 esta es bonita es una comisaría bonita la verdad no pero estoy bien seguro que te pregunta la que por si soy de la mafia por qué no me está por cara es súper fácil saberlo porque básicamente si me está por cara aunque me está por cara si me ven las tatujas ya saben quién te la yacusa es imposible no saber me ha quitado la camisa hace calor no 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 ah ya de paso donde era más calor que era de los pantalones es que básicamente es que así te va a como lo no no si no vienen o es que están ocupados con algo o es que hay pocos y no van a venir no te van a venir ¿deberían hacer casas o su peleó? deberían bueno fuera de rol básicamente el único que está es lex no creo que lex venga ahora mismo no no y el gato entra fuera de rol es que el gato entra dentro de una hora bueno yo que sé que quieras hacer bueno déjame una vuelta por la ciudad y ya está y ostras espero que que traje te hiciste un montón de traje la verdad tengo como viejo viejo abonce de dos outfits sabes no no cuando el hermano con mi traje no 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 es que este es otro personaje que lo sepas no es el de giros es otro personaje si 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 lo sé porque el otro personaje es es más como se le comienza y alginado y tiene y sabe no tiene este peinado y ese color claro claro y además el coche ese no lo he visto el coche que está fuera me lo creio de cero muy buena esa eh hombre el coche ese es el criminal pass estándar ese si es el estándar es el que te regala no se nota ni nada eh es el que te lega la jeta ah, es que no puedo hacer mato mato a poco al chino pobre es como de escuadro hola amiga hola amiga ¿y a qué sitio para tomar alcohol? hombre hay sitio mi hermano me alejó sitio donde había muchachita donde había muchach 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 yo quiero ver cosas no entiendo la expresión pero ya me hago una idea de lo que te refieres no son todos amigos lo que es que no entiendo mucho español hablo español para no no me salen alguna palabra la verdad pero que te refieres es que dijiste que era muchach kuansha kuansha es que soy mitad chino también soy japonés pero mitad chino y esas que hace? kuansha son heishas japonesas por decir así casi similares bailarinas mas o menos eh si algo similar aqui aqui creo que la llamais puta no? dependiendo espera un momento si se me esta pagando el mando ay espérate que gusto que escuchan aqui en la ciudad a ver leao música negro es buena música negro buena ten cuidado que aqui estamos cerca de su barrio no creo que que traer un yakuza por aqui no le haga gracia no te preocupes que voy super al modo que llevo? una menina? no pero lo llevo no pero lo llevo no pero lo llevo llevo mi paquete la verdad yo ploma lo que llevo encima es basicamente pues de hecho creo que tengo una minigan la verdad una minigan no tengo pero tengo una use una use al menos algo a ver en casa en el hotel en el que me quedo tengo tengo mas cosas la verdad tengo aca tengo tengo de todo tengo 3 aca tengo 3 m4 tengo 3 calabinas 3 enriquei tengo 4 escopetas tengo de todo yo vine he venido al mado ya hombre si me puedes prestar un subfusil o algo mira me trae es verdad es verdad es verdad es verdad que lo que tengo encima de esto también mira ostia un ADP un ADP de combate yo siempre llevo encima siempre llevo encima no me pregunte como le he pasado por la aduana del aeropuerto pero le he pasado un yakuza siempre tiene su y estoy muy bien que donde he sacado esto osea eso creo que no ah eso también lo tengo mira también lo tengo esa vida no lo creo también mira lo que tengo este juguetito también me lo dejó mi hermano en el apartamento mira ostia eso yo creo que es muy fuerte eh creo que me dijo que no usase eso todavía que eso es la palabra mas adelante pero no ahora pero bueno con la ilusión con la ilusión que me hacía utilizar ese juguetito la verdad solo te digo que si quieres entrar ahí mejor esconde las armas si están escondidas no te preocupes la meto en tu culo y no se entera no te preguntes no te preguntes no te preguntes a mi gustan mujeres solamente eh a mi solo me gustan mujeres los hombres no me gustan mucho la verdad aunque no te voy a mentir aunque no te voy a mentir me he liado con algún hombre seguramente aquí la llata te da bebidas eh hola creo que creo que mas de tres no te daban eh porque eran muy reñosos que mierda esta que mierda esta esto es whisky esto es whisky? esto es una mierda donde esta el saque? porque no has probado areuga hola donde esta el saque? señor tango hay saque aquí ah bueno también es verdad que esto esto en norteamerica no es no es japonés verdad también shoshie kuanshi kuanshi y ya no no quiero no quiero no quiero que hablo mucho que hablo mucho porque aquí van hablando eh por la que? que por la que? te puedo entrar podo entrar dentro aqui bol es ten donde esta la direta? si puedo entrar ahi su verdad no puedo entrar ah no puedo entrar ah no puedo entrar no 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 la Administrativa para la me acaba de mandar el mensaje de Endualdad dice que la invitamos a donde estemos espérame esta tariagnola bueno creo Le contractor na game creo que mejor no creo que mejor no invitarla aquí porque no nos pueden contar mi hermano y mi hermano me mete cuella Te mete la porra, y otra cosa. Es verdad, que ahora me han dicho que a mi hermano le gusta meter pola por el culo, es verdad. Se ha vuelto muy homosexual. Sí, sí, sí. Pero la pregunta es que tengo. Mi hermano, ¿qué? ¿Mi hermano, mi hermano? O voy diciendo que es Conway. O mierda, sí. ¿Qué dueño hace tanto, tío? No sé. Tira, tira. Bueno, no, bájate, espérate. Espérate, vale. ¿Qué haces? Espérate, ¿no están silenciados? Sí, sí, espérate, no están silenciados. Ah, espérate, y creo que están por el juego ellos, ¿no? Ah, no, no. ¿Quién es? 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 Claro, que es mi hermano. Es el Super Saiyan de Pocotille. Me la Perdón, me voy a quitar el chaqueta Es que es mi hermano Es mi hermano, ¿qué pasa con mi hermano? Al próximo golpe te llevo un tiro Me dejo asistir a la MS delante ¿Te gusta mi pelo? ¿Te gusta mi pelo? Pelo para el A ver, a ver No, no conozco a los dos Distancia de seguridad Vale No lo digo por esa mierda de coronavirus, la verdad Lo digo básicamente porque no me fío de nadie Mi hermano me dijo que no me fío de nadie Y no me fío de nadie ¿Aún tal? ¿A un tal? ¿Le pita el nombre? Brulí Sí, lo conozco Le conozco, sí, le conozco Ah, blócoli, blócoli, sí, conozco, conozco, no, no conocía a blócoli Que no conozco a blócoli es gilipollas Que no conozco a blócoli no es... Es gilipollas, es jabón Que blócoli A blócoli le pegó una paliza hace poco A blócoli le pegó una paliza, pero ¿por qué? Porque nos peleamos Nos peleamos por una chica Y pues al final se la quedó él Se la dejé Porque como somos como hermanos Pues mira Le pedí perdón Le pedí perdón básicamente Pues porque... Porque sí Pero le resulta Le resulta que la chica que le gustaba blócoli No era esa La que yo la había alejado Era mi esposa No va a alejar de mí, tío Tenía Tenía esposa, ya no Ojalá fuese Déjame Ojalá fuese esa Ojalá fuese esa, mi esposa Pero no, te vas a ser guapa para mí Que te la vas a llevar Yo te quiero pedir un tiro Abel, dile Dile a tu amigo Dile a tu amigo Que te dejes de acosarla Abel, espera un segundo Abel, tú el luvio El luvio El luvio de placilina ¿Tú quién él es? ¿Cómo te llaman? Sí, tú ¿Conoce a mi hermano? ¿De qué conoce a mi hermano? Por cierto, por cierto, por cierto Carriete, me tienes que continuar diciendo algo ¿Qué me querías contar? Vosotros dos, vosotros dos ¿Conocer a un tal Gustavín? ¿O un tal Lohelio? Sí Mi hermano me aleja que cuando llegase aquí Preguntase por ellos Ah, vaya Cuando llegan aquí Le puleis 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 ¿Me llamen? O paso O paso mi número Cuando pueda ¿Cómo me ha llamado? Me ha llamado Me ha llamado Chino Chino, o sea, es mi puta madre Yo soy el japonés A mí me llama Kitsu ¿Me da igual? No quiero el nombre Kaliñoso Yo no soy como mi hermano A ver Dime ¿Qué le hacen a Tlaco? ¿Hay policía? ¿Hay policía en ciudad? No, no Que si hay policía en ciudad Creo que no hay policía en ciudad Vale, vale Vale Vale, vale Hola, amigo Hola, amigo No, si lo conozco Lo conozco A Blócoli A Blócoli A Blócoli A Blócoli lo conozco ¿De qué le he pagado yo el billete? Creo que Creo que te hace 20.000 euros desde Japón Es que tuve que Tú Que tuve que vender mi coche La verdad O sea, puedes venir aquí Es que es muy calor Un amigo ¿Qué le ha tratado? ¿Quiere ver? ¿Quiere atlacar? ¿Quiere atlacar un... ¿Quiere atlacar un... ¿Quiere atlacar un... ¿Qué? Perfecto ¿Pero qué le... ¿El fleca? ¿Quiere atlacar? ¿Quiere atlacar? ¿Quiere atlacar? ¿Flexa? que el blanco central es muy goloso mejor mi hermano que tiene que ser 5 personas para atacarlo a mi mi hermano me puso a saltar todo esto ya la verdad déjame aquí con Sara voy a intentar ligar con ella voy a intentar ligar con ella salga guapa gracias por cogerme es que no me puso precisamente un tira cuando no te largue ya a serio te largue yo soy mía me llamo quince no hables con el no hables con el no hables con el te hablo por el móvil que te ha dado que el barco vale vale a ver Sara tu tienes novio? no esta no entra a su idad pero aqui no Ah, vale, 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 vale. Solo por preguntar, la verdad. Y por sacar el tema. Segundo, hermano dice que lo mandó entero. Creo que me habló de eso. Creo que me dijo que cuando me dice que fuese a Cementerio, a ponerle una cosita en su lápida. ¿Me puede llevar a Cementerio? ¿Me puede llevar a Cementerio? Un segundo. Vale. Así le pasó también visito a mi... a mi difunta... cuñada, la verdad. Que solo pelo que se va a hacer casar con él no termine igual que la otra. Solo pelo eso, la verdad, porque mentí. ¿Entonces a ti te gusta mi hermano? ¿A ti te gusta mi hermano? Podría decirle un poco, la verdad, ¿sabes? Pero... ¿Y qué es lo que te gusta de él? Sé que... Sé musoso, la verdad. No sé, su forma de ser. Oh, cabullo. Su expresión... Entiendo, entiendo. Su forma de... expresar... ¿Cómo sientes? Cada vez que alguien le cuenta algo. Alá, alá, alá. Eso es verdad, mi hermano. Si es verdad que hablé mucho... Hablé mucho sentimiento. ¿Vas a estar retrasado o yo? Vale, mira como conoce la gente aquí. Es que soy muy tonto, la verdad. ¿Me paro? No, yo... Yo me paro y... Acabo de actualizar la situación, ya tengo el número de tres personas. Oye, y el carnite... El carnite sé quién es. Es buena gente, se me puede fiar de él. Mmm... Entiendo para qué. Que me dijo... Me dijo ahora de ir a atacar un fleca. Pero creo que no hay policía. Me dijo... Si, me dijo de ir a atacar un fleca. Pero me dijo que... Es que no hay gente en la ciudad. Lo mismo. No hay policía en la ciudad. Claro que lo oigo. Ah. No hay policía, ¿sabes? Bueno, a ver. Creo que... Creo que la persona que me dijo a mi hermano... Que tenía que venir a visitar... Estaba por aquí, me parece. Creo, creo. A ver. Vete, que miro el teléfono... Te mandaron una foto y está donde lo pasaste, donde está. Si, mi hermano mandó fotos. Vale. Ya la localizo. Está por aquí. De hecho, esta persona está aquí. Dile que es la de esta. Pero creo que es esta de aquí. Hombre... Yo pensaba que la tumba iba a ser, no sé... más... Yo creo que... A ver. pero yo te digo mi hermano me puso básicamente mi hermano me puso básicamente como él no como no están solestos por ningún lado lo único que pueden telar fue su mano vaya la mano de ti es ayudante para hacer un movimiento así yo creo que te lo hago más con la que la mano que mi mano es gilipollas y seguramente pues creo que con mano se le felía el torso seguramente a veces mi hermano mi hermano lo que tiene que es medio gilipollas pobre no se emplea muy bien la verdad era seguro vale lo que me dijo que pusiese aquí era esto bueno me elijo básicamente que hiciese esto cuídalo Sería porque lo odiaba mucho seguramente De hecho el acento curiosidad es saber quién es Bueno yo cuando vuelva a la ciudad voy a preguntarle a quién cojones es el que acabo de escupir A lo bueno A ver, creo que esta por aquí Estas aquí por aquí, es aquí, aquí El aquí, el aquí, el aquí Ay Lilia, Lilia Zan Qué coño te han hecho Por qué está aquí, por qué está aquí El gilipollas mismo no te protejo seguro Lo que voy a decirle ahora no le digan a mi hermano, ¿vale? Nunca pudiste decirle a tu hermano que le pusiste los cuernos conmigo Nunca pudiste decirle a tu hermano que estaba embalazada de mí Es una puta pena la verdad Porque no voy a como follaba la verdad Pobrecito Y encima asegura que mi hermano se pensaba que tú la amabas Pero en verdad me quería a mí Bueno Está aquí, no te preocupes Está aquí, no te preocupes Es lo que pasa Es lo que pasa cuando te metes con la gente equivocada No sé si le estás No sé si le estás armoneando o le estás diciendo cosas de sentimiento Porque no lo vi Es que son muy fríos los sentimientos Es que yo los sentimientos los perdí hace tiempo la verdad Ay Lilia, Lilia Zan Si te digo la verdad Siempre te amé Así que este gesto va para ti Yo lo encuentro Para que recuerdes lo que hacíamos siempre ¿Te gustó la que te haces? Y haces una caña Exactamente, Salas Exactamente, exactamente Eso mismo Bueno, nos podemos ir ya Que me está dando mucha pena Me está hecho mucha tristeza la verdad No sé si... No sé si... No sé si sufrió más cañitos tú La verdad Ya, más ciros tú La verdad es que me da... Me da mucha penita A ver, es que si te digo la verdad Mi hermano es más... Me muestra sentimientos Yo soy más frío la verdad Hola, cuando mi hermano se pone en Molocongo Y no le conoce a nadie Hombre... Hombre... Cuando uno se lo conoce Toda la ciudad de... De vista y todo No sé si... Está muy protegido la verdad El problema es ese El problema es que a mi hermano Puede estar... Está peligro de muerte Por eso estoy aquí Para protegerle Ya lo hice una vez Con la Yakuza Lo puedo hacer otra vez creo yo No entiendo Y más ahora si tengo la Luzo de mi lado También es verdad De hecho tengo que... Tengo que hablar con la Luzo Me dijo a mi hermano Que hablase con un tal... ¿Cómo dijo que ese es madre? Me... Me dijo el nombre pero no me acuerdo ahora mismo Dimitri me dijo seguramente Era Dimitri creo Me dijo que era su... Su hombre de confianza Pero me dijo que voy a hablar también con una tal... Sasha y con una tal Alexa Pero me dijo que hablase mejor con él Con el... Con Dimitri Que entendía más de la situación ahora mismo Si... Pero bueno Te queda a tu lado Dimitri Sakae Dimitri Saka... Dimitri... No... Me dijo un nombre... Un nombre raro... No sé qué más El otro... Si es verdad que el líder me dijo que se llamaba... Vladimir Sakae Me dijo que le... Que el tal Dimitri ese le tenía mucho daño con la japonesa Así que voy a tener un poco de conflicto con él A lo mejor lo mato... A lo mejor lo mato... Depende de cómo me pilla el día Si me pilla el día como decía mi hermano... Como decía mi hermano con los coljones católicos Pues no lo mato Para eso es... Eso depende de la de él Estoy viendo fantasmas Estoy viendo fantasmas Estoy viendo fantasmas aquí ¿Qué diablo es esto? Es un juguete Es un juguete Hostia es verdad Mira, mira un juguete Seguro que entienda un juguete aquí Seguro que aquí hay una niña entelada, seguro Una niña o un niño Tiene la piensa ser niña porque a mí las flores Tiene una pregunta... Yo estoy viendo aquí algo raro Porque esto es en español y el lado está en otro idioma Seguro porque la... Seguro porque la mexicana Aquí está en francés Aquí está en francés Y aquí... No me acuerdo que decía... Que dice... Está todo normal, boludo Si decía... Oye... Que dice... Está todo bien Está aplaudiendo Que callado o quién No se dice... Callado o quién No se dice... Callado o quién Hostia... Que se me va Eh... Eh... Nada... Mira mal que te moviste Porque te... Te... Le doy al círculo sin querer Y te solté el puñitazo Bueno... Pues polémodinos... Segura... Bueno... A mí los cementeros me dan muy mal hoya, la verdad Me dan escalofríos Aunque en verdad soy yo el que da escalofríos Pero bueno... No sé... No sé si los muertos te asustan el lío O tú te asustas de ellos Claro que es mutuo, eh Dile... Dile que es mutuo Y yo... Seguramente cuando empecé a policiar Yo empecé a matar a policiar Bueno, no... Espera... No, no hagas eso Le prometí a mi hermano que iba a matar gente Inocente, claro Le prometí a gente Le prometí a mi hermano que no iba a matar gente inocente Para los que me tocan cojones me da igual si es inocente o es culpable Le meto un tiro en la cabeza y fuera Pero si un policía ha matado a un criminal O sea, es una persona inocente o no es una persona inocente? Esta es la pregunta Buena placonta, la verdad No lo sabía decirte Yo creo que no, eh No lo sabía yo decirte, la verdad No, no Puede ser que en la sala no... No, puede ser que no soy inocente Si, le fue la residencia de carnitas Uy ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, amigo? Si te lo ha dicho, te dice que me llega a Kitsu Kitsu, Kitsu Esa me nombré Esa es de... Calnita, madigita, ¿no? Maestro, ponlo en manos libre ¿Dónde hay que le he quedado? ¿una fecita de qué? Es que no me fío mucho todavía, la verdad, lo siento mucho Es para la que pongo mano libre y se le dice tú, sí, chale A ver qué pasa Joder, no queda nada Para la que voy a contactar, voy a, para la que voy a contactar con el balda Voy a contactar con el balda, que a mi mamá lo mejor que no le quita ese ojo de encima ¿Por qué será? Pues no sé la verdad, seguro que la tienen amenazada también Uff, sería una desgracia que le pasara algo No, no preocuparse que... Si le digo la verdad, a mi me queda poco tiempo, la vida, la verdad ¿Y eso qué? Porque tengo cáncer Por eso, por eso, por eso, por eso soy sicario de la mafia Porque me da igual morir, la verdad Voy a morir igualmente, así que Te puede encontrar la cura a todas las enfermedades Ah, pues tengo que hablar con ella Hombre, eso sí, que para encontrar la cura es la mejor... De las que salir, o del país, o algo, para buscarla Espérate, por error, lo voy a escribir en, en marcha, lo voy a escribir por el WhatsApp, en plan de, como si fuese un chino, ¿sabes? ¿Podemos hablar? Podemos hablar Es que mi padre, mi padre, mi padre no, 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 no me queda reconocer como que soy su hijo, la verdad Entonces, por eso mismo... Sí, me dijeron que el coche suerte, ¿dó? ¿Qué le dije? Es que estamos en un coche de los, es que le tosto Espera, 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 espera Ven con el carníete, voy a hablar con la alba No, 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 mi hermano Vuelve a decir que me van a los chivatos, voy a un agrio en la bifida y te meto un tielo, gilipollas Que no, que, que dijo que es que es el mismo chivato Mira que te pongo la mano, tú Vamos Me quita, cuíralo, cuíralo con lo que hace Cuíralo con lo que hace, carníete Cuíralo con lo que hace que puede molir hoy Recuerda que... Carníete va pegando tirones, tú Recuerda que no se ve Recuerda que no se ve mi hermano Yo mato gente, no como mi hermano Un gariño ahí Vale, silencio Ahora me gira, me gira Quá en silencio Quá en silencio ¿Tiene fallo la cuerda bucala? ¿No te escucho? Hola. Hola, hola, si te escucho, hola, si te escucho, hola, si te escucho. Que tenía fallo, tenía fallo la cuerda bucala. Se ha pirado. Se la cayó, se la cayó, se la cayó, se la cayó, hola. Se la cayó, hola, hola. Se la cayó, se la cayó, hola, 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 hola. A ver, a ver, que Shiro sigue siendo Shiro, ¿no? No os rayéis, no os rayéis, que Shiro sigo siendo yo, sigo siendo tal cual. Pero... Me molaría que el Rubius, pues... Va a hacerme aquí un máximo ejemplo de Rubius. Te pasaste. Te pasaste, wey. Hola, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a...? Hola, esta, 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 se metió. Hola, hola, hola. ¿Me escucha? Hola, hola. Hola, me escucha así. Hola, amiga. Hola. Hola. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Por? Pues no estoy. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? A ver, es que ya Salah me ha contado todo, la verdad. ¿Por qué estoy mentindo? Me ha contado todo. Ya me ha contado que mi hermano no está de viaje en un viaje de negocio, la verdad. Nada. Gracias. ¿Qué me ha contado? Me ha contado que quería la invalir al novio también. Y que lo tenían amelazado de muerte. No te lo querías contar porque si no... ¿Por qué te vas? ¿Para dónde vamos? ¿Por qué te vas? ¿Para dónde vamos? Pues le hemos hablado un sitio tranquilo los dos Tengo algo muy importante que decirte, la verdad Ah, pues viene, vamos a ver que se iba a salir un momento Básicamente porque también se lo he contado, se lo he contado a Salah y a Carnite Y me dejaron que tenga que hablarse contigo que podía ayudarme ¿Por qué? Es verdad, mi hermano no lo sabe pero tengo cáncer ¿Cómo? Sí, sí, por eso he venido a ayudarlo, no me importa molir, la verdad Voy a molir igualmente así que me da igual Me dejaron que hablarse contigo que podía encontrar culas de cáncer Pero creo que eso es imposible ¿Alvaldo está bien? ¿Te ha quedado espaldada? Sí Bueno, nada más, nada más Muchas de las personas se hacen que se ha quedado espaldados cuando les digo que tengo cáncer, la verdad No, muy bien, el pedazo que tengo también Y también es solo por eso ¿Por qué? Habla conmigo Hombre Por tus manos ¿Qué es lo que te diga la verdad? Ven He vuelto a ponerse serio Tú ya sabes por qué he venido a sudar Sabes que he venido a rescatar a mi hermano y a matar a ese hijo de puta que tiene mi hermano Estoy exagerando en mi acento La verdad Es una quita que no se vea japonés, soy japonés, eso sí es verdad Pero si escucha con atención Sabrá que mi acento normal no es como el de Hugo Uchiro Cuberkateria Ate Producen mucho R La R Quiero parecer Quiero parecer un puto oso, de peruche Y quiero llegar a estar hijo de puta que tiene a mi hermano Le pienso pegar un tiro de cabeza sin preguntar ni siquiera Eso lo haré yo Le dejas a mi también Por lo menos mitad Betsu ni Tú debes irte con mi hermano afuera Rejo, muy rejo la verdad Créeme porque esto se va a poner muy feo Lo que hace es que se lo encuentro Una cosa, si te digo la verdad se va a poner muy feo Todo, porque si la policía se pone al... Se pone en mi camino Shiro sabe lo que soy capaz de hacer Y seguro que te habrá puesto al tanto de... Eso se va un poco mal eh, eso se va un poco mal Ah Está rico Está rico He bebido cosas peores la verdad Necesito ir a la oficina de CNI Por aquí Si ¿Quieres venir conmigo o te quedo por aquí? Iba a hacer otra cosa, pero... Si quieres ahora, no te lo vuelves, puede ser ahora Yo voy y... Voy y contacto contigo cuando termine si quieres No, el que hace que la otra cosa era peor ¿Qué ibas a hacer? Esto no me he de hacer Esto no me he de hacer Sube A ver, espera No hagas tostería, de verdad Iba a hacerme esto Sube No hagas tostería ¿Quieres saber la verdad? ¿Todo la verdad? Si Está bien Pregunta Pregunta Puedes preguntar lo que quieras ¿Alguien tengo de preguntar? Si no... Tendrás preguntas, ¿no? No sé Sobre ti, no Sobre mi... No sé Sobre... Sí, no, sí Sé dónde está No, no Lo tenemos nosotros, los yakuza ¿Cómo que lo tenemos nosotros? ¿Sabes cuánta persona... ¿Sabe cuánta mafia de aquí le quiere muerto? Sí, mucha ¿Sabes cuánto ofrecen por tener un minuto a solas con él? Lo sé Amigos, todos ustedes pueden hablar con el secto... Chino ¿Sabes? ¿Tú sabes? La millonada... Que ofrece la mafia colombiana... Por tener un segundo con él solo Sí Muchísima pasta, ni los lusos pueden con eso Por eso... Por eso Sagaver no ha pedido ayuda a nosotros Por eso estoy aquí, la verdad, también Hay dos situaciones... ¿Y por qué no me ha contestado, por lo menos? Lo ha intentado, créeme Pero no quiere ponerte en peligro, por eso me ha enviado a mí aquí De hecho, el último mensaje que tengo a mi hermano es básicamente Que fuese al cementerio a escupirle una tumba Y que protegerse tu vida con la mía Y eso pienso ser, proteger tu vida con la mía ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué estás tirando la moto? Quieres matarme No es tonta, no te mates Si te matas yo muelo Si te matas mi hermano muelo Es verdad, por Dios, no quería hacer esto Pero me ha obligado No ¿Por qué? Yo he contactado con mis chicos, con los que tienen asilo Le están protegiendo ahora mismo Pero le he dado la orden de que si tú mueres lo maten No Es la única forma de que no piensas en suicidarte Juega de robo, me tengo que ir Ah, porque no me ha quedado aquí mientras Me ha quedado aquí Mañana vas a buscarte si quieres Y te sigo contando la cosa Voy a asumir Dilo cago Vale Vale sincero, ¿de acuerdo? Un momento solo Un momento solo de Kitsu Es fácil Necesito encontrar la hijoputa que tiene mi hermano He dicho la verdad que lo tenemos nosotros los japoneses Pero para que no se traumatice La verdad es que los colombianos no lo tienen Ni los lucos tampoco No sabemos quién coño tiene mi hermano Pero sé quién puede ayudarme Sé quién coño puede ayudarme A lo mismo están ciudadanos Mierda Hotel ¿Qué lo ha salvado esto, mi hermano? Es una mierda que pasa todo el tiempo Llega a la ciudad y no encuentra la misma mano Voy a mi escondite Voy a la sala de la cosa que hay aquí en la ciudad T-t-t-t-t A ver, Shiro A ver, decidme ¿Vas a darle cerca a tu personaje de Shiro? No, negativo Se supone que ya está secuestrado, ¿vale? ¿Qué ha pasado ayer a hoy para que esté secuestrado? A ver Básicamente porque quería jugar con mi Con mi personaje, ¿no? Con Kitsu No quería jugar con Shiro hoy Y cerró la idea que va a estar secuestrado Dos o tres días, ¿sabes? Por lo menos hasta que el Gustavín y el otro chaval pues vuelvan Ya cuando el Gustavín y el otro vuelvan Pues se les dirá El superintendente esto y esto y esto Y lo demás, ¿sabes? Kitsu va a ser el mismo superintendente de la policía Eh, puede serlo Puede serlo, parcialmente Puede serlo parcialmente Puede serlo parcialmente Vale Vale, es hora de cambiar celopa No, por lo que no Es hora de cambiar celopa Es hora de cambiar celopa No, no, no Es así Es fácil Es fácil, es fácil Vamos a ver Es muy fácil Creo que el directo lo ha terminado ahora Ahora termino el directo Creo que ya supe si este directo por hoy Ahora termino Sorry, sorry Ahora termino el directo, no os preocupéis No os preocupéis No os preocupéis Le va a pasar algo a Shiro No, a Shiro no le va a pasar nada No os preocupéis Que Shiro Volverá Con más fuerza Estilo, a ver El 3 Ola de mano Mano a la ola No, vamos 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 de aquí Vamos de abajo Fuera Vale, vamos a ver No, vamos a ver No, vamos a ver Me da el directo aquí A ver Vamos a terminar el directo aquí Básicamente porque ya se ha terminado el rol Y no tiene sentido seguir roleando Vale Chicos Sorry si ha sido un poco aburrido el rol de hoy Pero Ha habido cosas Han pasado cosas Vale Y pues Esperemos que a partir de mañana Vuelva otra vez a su nivel de episodio del rol Un saludo Un saludo Un besazo Y hasta la próxima No, vamos a ver No, vamos a ver No, vamos a ver Gracias.